Bien, vamos a ver los logaritmos. La propiedad de los logaritmos. Bien. Si yo tengo un logaritmo multiplicándose, log de A por B, eso lo transforma en logaritmo de A más logaritmo de B. Esta es la propiedad de la multiplicación. Bien. Esta es la propiedad de la multiplicación. Nota la I. Otra cosa, es importante saber que los logaritmos tienen lo siguiente. B, que es la base, elevado a la 1 es igual a B. Por lo tanto, el logaritmo de B es igual a 1. Bien. Esto se llama base y esto se llama exponente. Cuando usted lo va a escribir en forma logarítmica, se escribe logaritmo de la base, es igual al exponente. Bien. También está así, la base 0 es igual a 1. El logaritmo de 1 es igual a 0. Bien. En este caso escribí esto. La respuesta es igual a 0. Esto y esto. Siempre. El exponente y la respuesta. Copí eso. Esos son cosas que debes saber, básicas. Esto es logaritmo de un producto. Esta es su forma. Logaritmo de un producto es A por B, igual a logaritmo de A más B. Claro, aquí no solo puede ser A por B, puede ser A por B por C por X, pero siempre se aplica a la misma forma. Bien. Vamos a ver el logaritmo de un cociente. El logaritmo de, digo, el logaritmo de un cociente de A es cuando tengo una división. Logaritmo de A entre B es igual a logaritmo de A menos logaritmo de B. Ese logaritmo es un cociente. Bien. También dice que cuando las bases son restas, es A sobre B. También cuando tengo el logaritmo de A sobre B, esto que está aquí debería ser igual a esto. A X menos Y. Y lo otro es el normal, que es este que está aquí. Cuando me da la base, hay un exponente de X menos Y es igual a A sobre B. Y el logaritmo de A sobre B es igual a X menos Y. Bien. Anote ese. Logaritmo de un cociente para pasar al logaritmo de una potencia. Bien, voy a pasar al otro logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia me dice que el logaritmo de A elevado a la N es igual a N por el logaritmo de A. También tengo que si la base tiene un exponente es igual a A. Si la base tiene un exponente NX es igual a A elevado a la N. Bien. Ahora el principal es este. Logaritmo de A elevado a la N es igual a N por el logaritmo de A. Esa es la propiedad de un logaritmo. Esa es la propiedad de los logaritmos cuando es logaritmo de una potencia. Voy a pasar al logaritmo de una raíz. Voy a pasar al logaritmo de una potencia. Voy a pasar al logaritmo de un cuadro. Voy a pasar al cuadro. Por favor. Voy a pasar al logaritmo. No, no, no la uso. Ya. vamos a ver logaritmo de una raíz logaritmo de una raíz dice que la raíz de n a es igual a logaritmo de a dividido entre n o sea entre la potencia también dice que si es bx es igual a que si tengo raíz de n bx es igual a la raíz de n a bien eso quiere decir que si tengo bx sobre n es igual a la raíz de n a bien vamos a pasar a logaritmo decimales bien logaritmos decimales as 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 Gracias. Bien, los logaritmos decimales son los siguientes. Voy a primero copiar la base. Tengo 10 elevado a la cero es igual a 1. 10 elevado a la 1 es igual a 100. 10 elevado a la 2 es igual a 100. 10 elevado a la 13 es igual a 1.000. 10 elevado a la 4 es igual a 10.000. Y así sucesivamente. 10 elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre 10. Que es igual a 0,1. 10 elevado a la menos 2 es igual a 1 sobre 100. Que es igual a 0,01. 10 elevado a la menos 3 es igual a 1 sobre 1.000. Que es igual a 0,001. Y 10 elevado a la menos 4 es igual a 1 sobre 10.000. Y así sucesivamente. Copia eso. 11.000. Bueno. Bueno. ado. Bueno. Bien, entonces, lo otro importante es lo siguiente. Bien, todos los números que tienen logaritmo de base 10, de base 10, son los únicos que sus respuestas son números enteros. ¿Qué hace eso? Todos los logaritmos de base 10, sus respuestas son números enteros. Bien. Bien, los logaritmos que son de base 10, son los únicos que sus respuestas son números enteros. Y un otro logaritmo da respuesta de números enteros. Bien, ahora vamos a practicar con las propiedades. Voy a poner unos ejemplos para que vean cómo se utilizan las propiedades. Aquí tiene que usar la calculadora, tiene que tener una calculadora científica que la necesita para este tipo de problemas. Entonces, 1,25 por 1,215, perdón, por 1,84, lo tengo que encontrar la solución por medio del logaritmo. Entonces, escribo logaritmo de 1,215 por 0,18. Igual, aquí aplico, aquí aplico la propiedad del logaritmo del producto. Entonces, me va a quedar logaritmo de 1,215 más el logaritmo de 0,18. Esto es igual. Esto lo calculo en la calculadora de la redundancia. Pongo LOC de 1,215. Bien. Bien. Bien, eso lo calculo, lo meto en la calculadora. Lo puedo hacer por separado. Si quiero. Menos, ¿por qué menos? Porque este logaritmo da negativo. Eso tiene que verlo. Si a la hora de meter la calculadora, el logaritmo le da negativo, le cambia el signo. Y esa es la respuesta. Bien. Gracias. 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 Bien. Así hago esa propiedad. Tiene la propiedad del producto. Voy a borrar. Vamos a ver otro problema Me dicen aguiar el valor de 0,765 Dividido entre 39,14 Esto es logaritmo Entonces Tengo el logaritmo De 0,765 Entre 39,14 Explico la propiedad del cociente Que me dice que es logaritmo De 765 Menos el logaritmo de 39,14 Esto lo meto en la calculadora Y me da Menos 0,116339 Menos 1,592621 Y esto es igual a Menos 1,7896 Y así lo calculo Esto lo tengo que meter en la calculadora Este dato y este dato Después de ahí hago la suma a la resta Y me da la respuesta Bien Bien Ok Para borrarse Gracias. Vamos a ver el otro. Tengo 7,5 elevado a la 6 por logaritmo. Bien. Logaritmo de 7,5 elevado a la 6. Y aplico la propiedad de los exponentes. Y me queda 6 por el logaritmo de 7,5. Eso es igual a 6. Por lo que me dio aquí que fue 0,875061. Y esto me da 5,250368. Y esa es mi respuesta. Fácil. Lo logaritmo solo es aplicar las propiedades y meter los datos en la calculadora. Bien. 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 Voy a ver la última propiedad para poner la práctica. La propiedad de la raíz por logaritmo. Tengo logaritmo de raíz de 5 a la 3. La propiedad de la raíz que me dice que es el logaritmo de 3 dividido entre n, que es 5. El logaritmo de 3 me da 0,47721 entre 5. Y la respuesta es igual a 0,095424. Y esa es la respuesta. Y ahí apliqué todas las propiedades. Le voy a poner una práctica para que aplique las propiedades. Esto que está aquí también se puede ver combinado. Me pueden dar problemas que tengan multiplicación arriba y división abajo. Y tengo que aplicar las propiedades poco a poco. Primero aplico la propiedad. Voy a poner un problema para que lo vea. Bien. Por lo menos. Si me dan este problema. Todo esto dividido entre 715,84. Todo esto lo tengo que calcular por el logaritmo. Yo lo escribo. Logaritmo de 3,284 por 0,09132 entre 715,84. La primera propiedad que aplico es la división porque aquí hay una división. Me va a quedar el logaritmo de 3,284 por 0,0913. Menos el logaritmo de 715,84. Bien. Ahí apliqué la primera propiedad que era la división. Ahora aplico la propiedad de la multiplicación. Logaritmo de 3,284. Más el logaritmo de 0,0913. Menos el logaritmo de 715,84. Y aquí solo meto los datos en la calculadora. Y tengo mi respuesta que es 0,378,47. Bien. Apliqué las propiedades. Primero apliqué división. Aquí lo dice. Luego apliqué la propiedad del cociente. Luego apliqué la propiedad del producto. Y me quedó todo lo necesario para realizar el problema. Así lo puede ver también. Son problemas combinados de las propiedades. Bien. Voy a poner la práctica. Gracias. 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 Profe, tiene el micrófono apagado. Bien, lo que estaba diciendo era que van a estudiar de esta práctica, además de lo que está en el libro, si quieren, eso está en la página 509 hacia adelante, para el examen. Bien, estudian de esto y de las prácticas y de las pruebas formativas de los otros temas, de ahí van a estudiar. Si quieren estudiar de los ejercicios sería bueno y lo mejor, porque si repito los problemas ya los tienen. Bien, le voy a escribir aquí cómo queda la fórmula, queda logaritmo de 5, 3, 2 por 0,184, y aplico la fórmula del logaritmo de producto. Que es 532 más el logaritmo de 0,184. Este queda entonces el logaritmo de 95, 13 sobre 7,23, porque es una división. Me queda el logaritmo de 95, 13 menos el logaritmo de 7,23. Bien, aquí me queda el logaritmo de 2,10, que es igual al logaritmo de 10 por 2. Digo, logaritmo, que es el logaritmo que es 10 por el logaritmo de 2. Y aquí da el resultado. Este es logaritmo de raíz de 5 sobre 63, que es igual al logaritmo de 63 sobre 5. Y este aquí me queda el logaritmo primero. Aplico la de la división. 53,245 por 4,235.6 menos el logaritmo de 32,815 por 91,79. Acá vamos a aplicar primero la fórmula, la propiedad logarítmica del cociente. Y luego tiene que aplicar aquí la propiedad logarítmica del producto y aquí también la propiedad logarítmica del producto. Esas son las fórmulas para resolver esos problemas. Bien, vamos a caer hasta ahí, pues.